El domingo se vota, nuevamente tenemos la posibilidad de hacerlo. Paso, en Intucengo, usted integra la lista de unidad ciudadana en el distrito. ¿Cómo está viendo hasta el momento, este momento, valga la redundancia, preelectoral? La verdad que lo vivimos con mucha expectativa, con mucho entusiasmo. Yo creo que ha llegado el momento de hacer un balance concreto de lo que fueron los últimos meses del gobierno actual. Yo, en este sentido, tengo la posibilidad de ser candidato convocado por el Intendente para integrar una lista de unidad en lo que es el espacio que representamos en Ituzaingó desde hace mucho tiempo. Todos los sectores reflejados en la lista de unidad ciudadana, en lo que hace al pensamiento peronista y lo que hace también a este deseo de lo que yo llamo recuperar la patria. Porque tenemos que tener en claro que hay en este momento un debate sobre dos proyectos que tienen que ver fundamentalmente con aspectos económicos. El proyecto que propone el derrame, como en la década del 90, donde no vamos a tener industria, donde no vamos a tener inclusión social, donde no vamos a tener todos estos logros que habíamos adquirido en los últimos 12 años, porque hay una concepción distinta de lo que es la política económica y fundamentalmente del vínculo con la comunidad y con los vecinos. Desde ese punto de vista, nos proponemos poner, como quien dice, toda la carne al asador, porque realmente creemos que Cristina Kirchner representa la inclusión social, la reactivación del empleo y de la producción y de la industria, la posibilidad de inyectar recursos económicos genuinos al mercado interno para poder potenciar todos los comercios y las industrias que necesiten generar mayor demanda y de esa manera tomar más gente para poder producir y volver al círculo virtuoso que teníamos antes en una economía de inclusión. Si vos lo comparás esto con el resto de los países de América Latina, creo que nosotros somos de vanguardia en algunos aspectos y todo el continente está viviendo una situación difícil desde el punto de vista ideológico. Por eso que nuestro desafío es poner en marcha toda la maquinaria para volver al punto de inicio de la que le llamamos nosotros la década ganada, pese a que algunas personas disienten de esto y es respetable porque estamos en democracia, pero está en nosotros convencerlos de que antes estábamos de una manera y ahora no estamos mejor. ¿Y en Istusengó por qué cree que una vez más el vecino debe acompañar a la lista que en este caso encabeza Pablo Piano? Lo tienen que hacer en la medida del convencimiento que nosotros logremos en ellos porque gran parte de la obra pública que vino en los últimos 12 años fue de la mano del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Llamémosle la obra que queramos, la casa de gobierno municipal, el túnel de Ratti, las calles que pasaron con su asfalto por la puerta de cada una de las casas de esos vecinos que durante muchos años vivieron en calles de tierra, sin servicios públicos. Y si bien todavía falta porque nosotros tenemos 38 kilómetros cuadrados, es un municipio chico con un presupuesto que ha de alguna manera sido administrado de manera que le pueda llegar a la mayor parte de la gente posible, no es menor que sin la ayuda nacional y provincial nosotros no hubiésemos podido hacer gran parte de lo que se hizo, porque la tasa municipal a veces no alcanza para el sistema de red local, de red de agua, que estamos superando el 50% y que hay una planificación hecha por el gobierno anterior que ahora están paradas. Vaya a saber por qué. Por eso que cuando a mí me preguntan por qué volver al Consejo, porque en el Consejo Liberante buscamos consenso, buscamos tratar de ponernos de acuerdo con la oposición acá, pero con el oficialismo nacional y provincial, para que juntos podamos reclamarle a la Nación y la provincia que nos terminen en el hospital de Ituzangó, que nos den la posibilidad de continuar las obras públicas que tienen que ver con el desarrollo del plan local, de agua, el tema de los asfaltos, todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la infraestructura urbana que mejore el servicio hacia Ituzangó. Usted ya tiene experiencia legislativa, ¿no sería la primera vez en caso de asumir que accedería a una banca? Bueno, así es, entre el 2007 y el 2011 yo ya fui concejal y si ahora acepté esta propuesta de acompañar es porque también lo había hecho en el 2005, cuando Cristina Kirchner era candidata a senadora, cuando Néstor Kirchner formó el Frente para la Victoria y el doctor Dualde se encontraba al frente del Partido Justicialista. Hoy estamos en un escenario similar, si comparamos el 2005 al 2015 creo que hubo un progreso importante en la Argentina que incluyó el desendeudamiento externo, la potenciación de la industria y la inclusión social fundamentalmente que pasó por la ampliación del sistema jubilatorio a través de la llamada jubilación de más de casa, el tema de la asignación universal por hijo que le garantiza a los chicos no solamente el sueldo para mamás sino también la obligatoriedad de las vacunas, la asistencia al colegio y todo lo que hace el cuidado de los niños y eso reflejado en la política es muy impactante. En aquel momento yo fui candidato a concejal también en un lugar menos expectante pero sí que acompañó un proyecto que nació a la historia argentina. Y hoy se repite, hoy tenemos un escenario con Florencio Randazzo al frente del Partido Justicialista, un nuevo frente que es el de Unidad Ciudadana, que lo conduce Cristina Fernández de Kirchner y que la vuelve a tener como candidata a senadora y que me da la posibilidad también a mí de ser candidato a concejal en el mismo espacio. Por eso que el próximo 13 de agosto es definitorio, es la primera fase del regreso a poder poner en marcha aquellos sueños que quedaron truncados en diciembre del 2015. ¿Y usted cree que la demanda del vecino actualmente a 10 años atrás es la misma? No, no porque cuando terminamos el gobierno en diciembre del 2015 no estábamos en un escenario parecido al del 2001. Había muchas cosas que habían sido logradas. Había un sector de la población que había crecido mucho a diferencia de lo que era el 2001. Vos fíjate, lo llevo a algo nuestro, municipal. Cuando el intendente me encomienda la Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales que incluye educación, me da a administrar los cinco jardines de infantes. Cuando yo asumí, teníamos los jardines en sociedades de fomento prestadas. Y por recursos que vinieron del gobierno nacional, que vinieron del gobierno nacional, se lograron construir cuatro edificios de los cinco jardines. Cuatro a nuevo, con equipamiento de última generación. En esos jardines nosotros duplicamos la jornada. Ahora tenemos doble jornada docente. Por lo tanto, mejor remuneración para el docente, pero fundamentalmente más horas para contener a los chicos. Duplicamos la matrícula. Estamos en 753 alumnos. Ampliamos la cantidad de salas maternales. Y ahora va, ¿por qué el ejemplo? En los colegios actuales, en los jardines de infantes y colegios públicos, de 6 pesos lo llevaron a 12 pesos a por chico por día. Nosotros estamos en 22 pesos por día si le damos desayuno, almuerzo y merienda reforzada. En el año 2001 el peligro era de obesidad, perdón, de disnutrición. Y por eso se aplicó el sistema alimentario en los jardines nuestros. Y ahora sí, el peligro es de obesidad, porque estamos tratando de cuidar que a través de la nutricionista no entremos en esa fase del niño, que sería algo riesgoso para él. Pero fíjate cómo han cambiado los escenarios. Por eso creo que la gente no reclama lo mismo. Ahora creo que lo que reclama es no pagar caros los servicios como la luz, como el gas. Es poder llegar a fin de mes que su sueldo alcance aquellos que lo tienen, porque los que ya lo perdieron lo quieren recuperar. Por eso que el reclamo ahora pasa por otro lado. ¡Gracias!